No, ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perder este amor Qué rápido se me ha aclamado, dentro de todo este dolor Me busco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me das favor No me queda más refugio que la patasía Ay, no me queda más que ser, que hacerte una coesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras No, mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente, la esperas cada madrugada Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente No me queda más refugio que la patasía Ay, no me queda más que ser, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras No, mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Muchas gracias